Hola y bienvenidos al mejor canal de baloncesto, Baloncesto Prisma. En el vídeo de hoy tenemos con nosotros a Ramón Díaz, entrenador de los Capitanes de México, el único equipo en la historia de toda Latinoamérica en competir en la Gile, pero no acaba ahí, su objetivo es llegar a la NBA. Con Ramón, a lo largo de la entrevista también vamos a hablar de otros equipos, como sus inicios en Cobrirán Granada y su paso por la Selección Nacional de México. Así que para no perdértelo, dale like, suscríbete y activa la campanita. Y dicho esto, ¡comenzamos! Bienvenido Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Fabio, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Lo primero, darte las gracias de verdad por compartir estos minutos con nosotros, que creo que nos lo vamos a pasar genial, tanto nosotros como los que nos estén escuchando. Por supuesto, la verdad que echar una buena charla de baloncesto y poner al día a todo el mundo de cómo está todo. La verdad que es muy ameno y yo encantado de estar aquí contigo y siempre abierto a este tipo de cosas. Bueno, pues nada, manos a la obra. Vamos a comenzar a contar tu historia, a hablar de baloncesto, como bien dices, y para contar cualquier historia hay que comenzar por el principio. Cuéntanos, ¿cómo fueron tus primeros pasos en el baloncesto? ¿Por qué te encantaste por este deporte? Bueno, yo creo que como cualquier niño, ¿no? Joven, que la familia, una familia de deporte, es una familia que gustaba mucho el baloncesto. Mi papá, aunque no dentro del baloncesto, pero fue deportista profesional y mi hermano mayor dio los primeros pasos jugando baloncesto, pues esto hace, ¿no? Que indirectamente, pues cuando eres muy joven, pues empeces a dar esos pasitos, ¿no? Dentro del deporte, empeces a probar algunos, hasta que, bueno, pues el baloncesto fue el elegido, un poco por eso, ¿no? Por el empuje de mi hermano, que era cinco años mayor que yo y que ya lo practicaba. Mi complexión física también ayudaba a invitarme, a decantarme por el baloncesto y nada, pues desde pequeñito creo que estaba en primero, segundo de primaria, alrededor de los siete, ocho años empecé a jugar a baloncesto en mi colegio, en el Colegio Inmulación de Granada y posteriormente, pues fui avanzando hasta que entré a formar parte de la cantera del CB Granada en ese momento y en la que básicamente me formé como jugador y como entrenador hasta que di el salto al profesional. ¿Cómo recuerdas esa época? Pues muy bonita, ¿no? Muy bonita porque gracias a esos años de baloncesto, a día de hoy mis mejores amigos vienen de ahí. Te podría asegurar que de mi grupo íntimo de ocho, nueve amigos, seis, siete vienen de cuando teníamos doce, trece años y jugábamos en la cantera de Granada. Uno de ellos, el entrenador actual del CB Granada, Pablo Pín, somos amigos desde que tenemos diez años, ¿no? Hemos jugado juntos toda la vida y, bueno, yo creo que ahí se formó mucho de lo que a día de hoy soy como persona. Continuando en la línea del CB Granada, has dicho que ahí te formaste como jugador y también como entrenador. ¿Cómo te decantaste por la pizarra? ¿Cómo comenzaste a entrenar? ¿Por qué, digamos? Pues en los últimos tres años en los que estoy jugando en el CB Granada, yo estaba jugando en el equipo de Liga EVA, que en ese momento era el segundo equipo de la ciudad. Empiezo a sufrir lesiones en mi espalda que me hacen pensar si debo intentar seguir jugando, pues como en ese momento todavía tienes el sueño de intentar ser jugador profesional, pero bueno, las lesiones, tú ya vas viendo que el nivel no crees que te dé para llegar a poder vivir de esto y hay un momento de inflexión que sufro mucho, que estoy como diez o quince días que prácticamente no puedo moverme, que estoy a punto de entrar a una cirugía y me planteo de verdad si debo seguir jugando, ¿no? En ese momento decido que mi tiempo como para intentar ser profesional ha terminado. Tendría aproximadamente, si no recuerdo mal, 22 años y ahí decido que mi mundo del baloncesto no se puede terminar porque no pueda jugar, ¿no? Hay otra manera de ver baloncesto, que es jugar sin tener que ser profesional, sino para divertirse, que a día de hoy nuestro grupo será amigos que te digo que jugábamos con 10 años lo sigue haciendo jugando la liga provincial y aparte yo empiezo a entrenar a niños, ¿no? Yo empiezo a entrenar en categorías de formación muy, muy, muy chiquitos, donde yo empecé con escuelas que eran del CB Granada y ahí voy dando esos primeros pasitos donde al final termino estando ya en lo que es la cantera del CB Granada, los equipos, digamos, élite de nuestra cantera aquí en Granada y es donde por primera vez Sergio Valdormillo pues se fija en mí y empieza o empezamos un proceso de colaboración porque él estaba en el primer equipo en la CB en ese momento. ¿En qué momento te diste cuenta tú de estos años en el que dijiste, vale, no puedo ser jugador de baloncesto, no puedo ganarme la vida entre las cuatro líneas y las dos canastas, pero sí en el banquillo? ¿En qué momento dijiste, puedo ganarme la vida como entrenador? Pues no sé si todavía algunas veces me lo pregunto. Fíjate cómo es la cosa que yo empiezo a entrenar en formación, pero académicamente cojo otro camino que es de la economía. Yo soy licenciado en economía y mi idea en ese momento no era ser entrenador profesional, ni mucho menos. Mi idea era seguir vinculado de alguna manera al baloncesto, seguir vinculado al club que prácticamente me lo ha dado todo en mi vida, que era el CB Granada, y ayudar dentro de lo que podía o de lo que sabía en ese momento a las siguientes generaciones. Lo que pasa es que, bueno, por un lado la carrera universitaria que después posteriormente derivó en una empresa que ahora mismo tengo con mis dos hermanos, poco a poco me fui desligando de ese mundo empresarial porque cada vez las responsabilidades como entrenador eran mayores y sobre todo una vez que di el salto al baloncesto mexicano. Y ahí quería llegar yo al baloncesto mexicano. Tú relativamente te fuiste muy pronto del baloncesto español. ¿Cómo fue tu primer contacto allí en México y en su baloncesto? Pues en 2013 recibí la invitación de Sergio Valdormillos, que ya había sido el año anterior seleccionador mexicano. Me propuso irme con él un mes. En 2013, hace ya diez años, diez veranos de esta conversación. Y además recuerdo la conversación como si fuera ayer. Me dijo Ramón, vente a vivir una experiencia. Va a ser solo un mes que vamos a estar preparando el campeonato de América que se celebraba en 2013 en Venezuela. Y después de eso, pues bueno, te vienes a España, continúas trabajando en la cantera, sigues continuando con tus negocios. Y bueno, a partir de ahí todo cambió. Fue una revolución. Somos campeones de América ese verano. Clasificamos al Mundial de 2014, que encima se hacía en España. En México empieza a sonar el nombre de Sergio y de Ramón por todos lados. Tenemos ofertas de muchísimos sitios. Y a partir de ahí cambia todo. Además, volvisteis al Mundial. Algo que, si no me equivoco, corrígeme la cifra, 40 años después, ¿no? Que era algo histórico. ¿Tú cómo lo viviste? Imagino que muy sorprendido todo allí, porque además, como dices, fue tu primera experiencia como en la selección. Sí, la verdad que fue un boom, ¿no? Te mencionaba la gente, bueno, México se puso pata arriba. Hay que entender lo que es México, que es un país de casi 130 millones de habitantes, como tú bien acabas de decir, 40 años sin ir a un Mundial. Entonces, bueno, fue increíble, ¿no? Una sensación muy bonita y muy difícil de explicar que hay que estar dentro para vivirla, ¿no? Y sentirla. Aparte, hay una cosa que muchas veces se olvida, ¿no? O no es conocida por mucha gente. Y es que México fue invitado a ese campeonato de 2013 por un problema que tuvo la Federación de Panamá con FIBA. Ni siquiera México estaba contemplado para ir a ese campeonato de América, en el que después fuimos campeones y que nos dio el acceso 40 años después a un Mundial. Entró como reserva y se fue como campeón. Madre mía, qué bonitas historias nos deja el baloncesto. Has dicho antes que a raíz de ahí surgieron muchas ofertas, muchas oportunidades. Tú, según acaba la final del campeonato de América, según acaba, vamos a decir, tu último día de momento con la selección, dijiste, me tengo que quedar por aquí. ¿O todavía seguías pensando en volver a España y fue más tarde cuando ya llegó la opción de regresar a México, pero para una temporada entera? Más bien, no nos dio tiempo ni a pensar, ¿no? Fue como una avalancha que... Yo ni regresé de ese campeonato que fue en Venezuela. Fuimos a México y yo tenía pensado a regresar a volver a España y nunca volví. O sea, recuerdo que mi familia tuvo que ir a México justo cuando terminó el campeonato porque todos iban avanzando muy rápido. Recibimos una propuesta de la federación para continuar, por supuesto, con la selección nacional, pero a la misma vez recibimos ofertas para que Sergio y yo fuéramos los entrenadores de uno de los franquicias de uno de los equipos fuertes de la liga mexicana, que encima contaba con muchos jugadores nacionales que pertenecían a la selección y lo veíamos perfecto para preparar de una manera u otra el mundial de 2014 en España. Y bueno, esa fue la decisión, ¿no? Quedarnos allí justo después del campeonato de América porque la liga comenzaba semanas posteriores a ese campeonato y nunca regresamos a España. El escenario perfecto y trenes que solo pasan una vez en la vida y bueno, imagino que no te arrepientes, ¿no? De haber tomado la decisión de quedarte allí. No, yo creo que acabas de decir una frase muy importante, ¿no? La de los trenes solo pasan una vez en la vida. Yo sé que es una frase que decimos mucho al aire, pero es una realidad, ¿no? Los entrenadores hablamos muchas veces de tomas de decisiones, de que estamos entrenando a los jugadores tanto técnicamente como colectivamente para que en un momento determinado sean capaces de leer o sean capaces de tomar decisiones. Y a lo mejor no preparamos a la sociedad para que en momentos determinados sean capaces de tomar decisiones cuando algo sucede, cuando una oportunidad sucede, ¿no? Yo estoy muy contento, no solo de haberla tomado, sino de haber escuchado los consejos de tómala, no vas a perder nada, vas a vivir una experiencia, vive el proceso. No porque la tomes vas a ser entrenador profesional, no porque la tomes vas a triunfar en la vida, pero tómala, vívela, saca lo más positivo de ella y después el día a día dirá dónde termina esa vivencia, esa experiencia o ese proceso. Fantástica reflexión con la que concuerdo totalmente. Volviendo un poco para atrás, la franquicia de la que hablabas es los Capitanes de México. ¿Cómo fueron esas primeras temporadas en las que todavía estabais en la Liga Mexicana? Porque luego hablaremos, viviste tú personalmente algo histórico allí dentro de los Capitanes de México, que fue el salto a la Jilic. Pero antes de eso, ¿cómo fueron esas primeras temporadas las que todavía competíais en la Liga Mexicana? Te cuento, Fabio, un pequeño detalle. Antes de yo decantarme por Capitanes de Ciudad de México, estuve otros tres años con Sergio Valdormillo, en los que primero estuvimos en Halcones de Jalapa, que era la franquicia que te decía que en ese momento tenía muchos jugadores de selección, donde llegamos a jugar semifinales y nos dio la posibilidad de hacer un gran campeonato del mundo, que yo creo que ha sido el momento en que nuestra selección ha jugado a mayor nivel. Y después tuvimos la oportunidad de también conocer otra liga, como es la Liga Venezolana, que a lo mejor no es muy conocida en este lado del mundo, pero una liga con un nivel de jugadores muy alto. Posterior a esto, fue cuando a mí ya, de manera un poco más individual, como primer entrenador, Capitanes de Ciudad de México me da la oportunidad de empezar un proyecto de cero. Capitanes de Ciudad de México no existía, no era una franquicia que tuviera nada de historia, empezaba de cero y bueno, yo creo que era un reto muy, muy, muy bonito. Yo desde el primer día que me siento con Moisés Cosío, que es el dueño del equipo, una persona que, bueno, quien la conozca sabe lo que estoy hablando, con unos valores increíbles, hubo un feeling desde el primer día que me siento con él. Él tenía claro hacia dónde quería llevar el equipo, jamás en la vida me hablaba de ganar, de títulos, él me hablaba de quiero dejar algo en México, tenemos que llegar a cada rincón de la ciudad, quiero que la gente se sienta identificado con nuestro equipo. Bueno, y eso hizo que en esa sinergia de ideas, en esa sinergia de ir todos en la misma línea, hicimos un muy buen equipo de trabajo y fuimos capaces de construir un buen bloque con una mezcla de jugadores jóvenes y jugadores con experiencia de la Liga Mexicana, que nos hizo competir los dos primeros años a un nivel increíble. El primer año fuimos sus campeones de la Liga Mexicana, el siguiente año volvemos a repetir sus campeonatos con clasificación para la Champions de América, la Final Four, competimos con los mejores de toda América y fueron dos años, la verdad, increíbles, sobre todo para el poco tiempo de vida que tenía el equipo. Perdóname, de verdad que me había liado y se me había olvidado, lo siento. Ahora hablando de todos esos años en los que todavía competís en la Liga Mexicana, primero con el equipo y luego con el otro, ¿tú notaste mucha diferencia respecto al baloncesto español? Aunque sí que es cierto que, bueno, venías también de la selección mexicana, ya conocías su estilo de juego, pero ¿notaste mucha diferencia? ¿O al fin y al cabo es el mismo deporte y consiste en meter más puntos que el rival? Bueno, sí que hay diferencias, ¿no? Yo creo que el baloncesto mexicano está muy influenciado por el baloncesto norteamericano, por el baloncesto de NBA, donde sin perder de vista de que cada vez, y yo creo que por la influencia de entrenadores europeos que estamos trabajando en toda Latinoamérica, en toda Sudamérica, cada vez se juega mejor a nivel colectivo, pero ellos tienen ese instinto, ¿no? De talento individual, de ser capaces de generarse sus propios tiros sin que a los entrenadores les generemos ventaja a través del juego colectivo. Yo creo que es una mezcla de talento, porque ellos son muy talentosos, con una mezcla de, iba a decir de hambre, pero no es hambre, de garra, de querer, ¿no? Yo creo que igual que aquí en Europa tenemos cosas mejores que ellos, ellos tienen cosas mejores que nosotros en ese sentido, son mucho más guerreros, son mucho más luchadores. Yo siempre, cuando hablaba con Sergio de cómo se identifica el equipo, una palabra o un tal, eran unos guerreros. O sea, yo creo que de ahí salió un poco el eslogan de los 12 guerreros mexicanos, pues porque es que no daban un partido por perdido en la cancha, ¿no? Yo creo que esa garra era muy identificativa, no solo con la selección, ¿no? Sí con el baloncesto latinoamericano. Después, como te decía, a nivel táctico, es verdad que estaban mejor un poco más pobres que lo que se juega aquí en Europa a primer nivel, pero yo creo que con los años están adquiriendo ese conocimiento y yo creo que la línea va a ser a que cada vez se parezcan más a nosotros. Tú, el futuro del baloncesto, a nivel un poco universal, más generalizado, más que dividiendo Europa y América, ¿hacia dónde ves que vaya el baloncesto? ¿Un balance de las dos, del uno contra uno y del táctico, o más decantado para una de las dos opciones? Bueno, yo creo que va a haber un balance. Lo que sí que tengo claro es que cada vez el juego estadounidense, a nivel de ritmo de juego, a nivel de ejecución, donde más jugadores pueden hacer un poco más de todo y son más versátiles, esa va a ser la característica general y yo creo que en el baloncesto de Oliga ya se está demostrando y hay un ejemplo claro que si tú le preguntas a, no voy a decir a un entrenador, pero a un aficionado de baloncesto, ¿en qué liga se tiran más triples? Siempre te va a decir que en NBA. Eso ya es un dato incorrecto. En Euroliga se tira, digo por posesiones, porque al final los partidos en NBA son más largos, pero en Euroliga se hacen más tiros de 3 por 100 posesiones que en NBA. Yo creo que cada vez se están encontrando más similitudes entre un baloncesto y otro y sobre todo el baloncesto de máximo nivel, el baloncesto de élite, Euroliga, primeras divisiones, puestos de arriba, NBA, se va a parecer más porque al final los jugadores tienen un talento táctico y un talento físico que ya les deja generarse sus propios tiros sin que los entrenadores seamos capaces de generarles demasiadas ventajas tácticas. ¿Dónde se va a ver esa complejidad táctica? En equipos que tengan menos nivel individual de jugadores. Yo creo que hacia eso va el baloncesto y se va a ir equiparando con poner pasos en los años. Qué curioso, qué curioso. No sabía yo el dato que has dicho en la Euroliga y los triples respecto a la NBA, pero sí, es posible y bueno, hay que también echarle un ojo a esas cosas que se iban diciendo muchos años, pero el baloncesto va evolucionando, claro que sí. Tú allí, en México, ¿cómo dirías que está el nivel en la Liga Mexicana respecto a competiciones españolas? Para que la gente se haga una idea ahora mismo a nivel también un poco de desarrollo de la Liga, ¿con qué Liga Española lo compararías? Bueno, yo creo que está a mitad de camino entre la LEP Oro y la ACB. Yo creo que podrían estar peleando los equipos top de la Liga Mexicana por intentar subir a ACB o por intentar no descender a la LEP Oro. Los equipos buenos de México yo creo que estarían en ese perdaño. ¿Y cómo está allí en México, bueno, en Latinoamérica, en general, visto el baloncesto español? ¿Es algo que les llame la atención? ¿Algo que por lo contrario les sea más o menos indiferente? ¿Algo que valoren mucho? ¿Algo que piensen o que desprestigien, entre comillas? No, yo creo que al revés, yo creo que está súper valorado, ¿no? Es más, me atrevería a decirte que se pueden ver más partidos de la ACB en México muchas veces que incluso en la televisión española, ¿no? Yo he visto por TBC, que es una cadena que retransmite mucho baloncesto, muchos partidos de ACB y muchos partidos de Euroliga, ¿no? Entonces, bueno, eso habla de la atracción que hay por el baloncesto de este lado, ¿no? Ellos saben que estamos en la cabeza del baloncesto mundial y por supuesto que lo valoran y lo respetan muchísimo. Has dicho que has visto varios partidos desde allí, desde México, de competiciones europeas y españolas. ¿Tú sigues mucho el baloncesto europeo o más bien te da tiempo porque también tendrás que seguir, lógicamente, tu propia liga? Bueno, yo creo que acabas de definirlo, ¿no? Claro que lo sigo, claro que lo veo, siempre y cuando el tiempo me lo permita, ¿no? La competición de G-League son tres, cuatro partidos a la semana cuando estamos en competición, muchísimos viajes internacionales, hacemos un seguimiento de la NBA muy profundo porque tenemos que, o yo personalmente, dentro de mi filosofía de baloncesto, tengo que intentar adaptarme en la competición en la que estoy y entonces intento, pues bueno, sacar ideas de equipos que creo que juegan un gran baloncesto en la NBA y sí que es verdad que son las dos ligas que más consumo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero por supuesto que con el rabillo del ojo estoy mirando hacia acá, sigo la CB, sigo la Euroliga, sigo mucho las ligas sudamericanas porque al final es el mercado donde nosotros tenemos que ir a conseguir esos jóvenes latinos que en un momento determinado puedan dar el salto a la NBA y que el paso o el puente pues para llegarse a capitanes, tenemos que tener muchas personas o mucho tiempo para escotear diferentes ligas porque es parte de ser entrenador. Luego hablamos de scouting y de todo eso pero vamos a entrar ya 100% en la G League, las manos en la masa pero antes de eso lo que dices de que los jóvenes talentos de Latinoamérica van llegando a la NBA ya se está viendo en este draft ha habido los primeros mexicanos que han llegado a la parte alta de la tabla así que ya se van viendo los frutos de muchos años de trabajo. Entrando ahora sí que sí en la G League ¿cómo fue la entrada de capitanes de México? Tú ya eras el head coach bueno desde el principio pero se puede decir que la primera temporada de los capitanes de México la G League la llevabas tú hasta ahora también vamos quiero decir ¿cómo viviste tú como entrenador esa entrada en la segunda competición estadounidense? Pues mira todo ha sido un poco extraño no te lo voy a engañar y no extraño por la parte deportiva sino extraño porque si mi cabeza no me falla en diciembre de 2018 o 2019 19 si no recuerdo mal se anuncia en un partido de NBA que se juega en Ciudad de México que capitanes la siguiente temporada va a ser equipo de G League ¿no? bueno pues imagínate en un pabellón con más de 20.000 personas que es donde actualmente jugamos ahora pues bueno la noticia fue un boom yo ya sabía que se estaba cocinando algo pero no lo supe hasta dos días antes de que se iba a la noticia porque lo tenían como en plan sorpresa para prácticamente todo el mundo y fue un boom en México ¿no? todo el mundo tenía claro en ese momento que era el primer paso para poder estar en la NBA o cerca de la NBA ¿no? ¿qué pasó a posteriori? que llegó el COVID y entraron muchas dudas ¿no? pues porque si ya había dudas de si se iba a jugar en NBA si había dudas de que se iba a jugar la G League al final se terminó jugando en una burbuja ¿qué iba a pasar con México? ¿no? esa primera temporada se decide que México no puede participar en G League que fue el año de la burbuja pero cuando empieza la siguiente temporada que no es esta sino la anterior la 21-22 todavía no se permitía viajar internacionalmente y jugasteis como local en Estados Unidos correcto entonces ¿qué pasaba con el equipo de México? yo creo que hay un esfuerzo por parte de la directora de capitanes y un esfuerzo por NBA de intentar buscar una solución porque estar dos años sin baloncesto para un equipo era terrible ¿no? a nivel de todas las áreas y conseguimos jugar dentro de Estados Unidos tuvimos como sede Dallas forward y nos dejaron jugar la mitad de la temporada como bien sabes la G League se divide en el Showcase Cup que se juega desde principios de noviembre hasta finales de diciembre y desde principios de enero hasta finales de marzo se jugaba la regular season como si fueran dos competiciones separadas entonces nos dejaron jugar la parte del Showcase Cup y nos vino muy bien yo al principio no estaba contento pues por bueno la sensación de que no ibas a jugar la temporada normal de que no eras un equipo más pero nos sirvió mucho como aprendizaje para saber cómo funcionaba el baloncesto para conocer la liga de dentro para conocer a los jugadores para que este año pasado que sigue la temporada 2022-2023 sí que pudiéramos jugar por primera vez como temporada completa y ya jugando como local los partidos de casa en Ciudad de México una temporada normal yo creo que la aceptación ha sido increíble había muchas dudas porque ya hemos dos años sin jugar en Ciudad de México y hemos terminado metiendo en los últimos ocho o diez partidos casi diez mil personas o más de diez mil personas de media en la arena Ciudad de México yo creo que ha sido increíble si tú me preguntas Ramón Díaz con qué te quedas o cuál es el valor de este año de esta temporada de esta primera temporada es eso yo creo que hemos vuelto a recuperar la ilusión de Ciudad de México hemos vuelto a recuperar la ilusión de nuestros fans se ha vuelto a sentir lo que se sintió esos dos primeros años que te hablaba cuando el equipo nació cuando tuvimos buenos resultados y yo estoy convencido que de aquí en adelante lo único que nos queda es soñar despierto hacer un muy buen trabajo pero estamos seguros que los objetivos que nos vamos a ir planteando a corto y mediano plazo los vamos a ir cumpliendo Visto desde fuera entre lo que has dicho ahora lo que has dicho antes acerca de Moisés el dueño de capitanes y en una entrevista que te escuché que diste hace no demasiado a Asamérica si no recuerdo mal vais muy en la línea no de los títulos sino de lo que dices esos objetivos esos valores que tenéis y me parece me parece fantástico ojalá que lo que lo vayáis cumpliendo y también el hecho que quizás muchos otros entrenadores hubiesen estado decepcionados entre comillas por no haber entrado este año en playoff y tú todo lo contrario hablas del progreso esto es una carrera de fondo es muy larga y el primer objetivo quizás el más largo el que más tardéis en conseguir es el sueño de los mexicanos de tener un equipo en la NBA y vamos a ver hasta dónde llega esperemos que que así sea igual que ya lo consiguió en su día Toronto con Canadá vamos a ver qué sucede volviendo otra vez un poquito más para atrás en el tiempo qué tal te adaptaste tú al juego como entrenador de la G League respecto al de México porque lo decías también antes el tema de los 3-4 partidos cada semana el tema de los viajes por todo Estados Unidos vosotros jugando desde Dallas pero bueno al fin y al cabo como cualquier otra franquicia ya esa temporada que sí que pudisteis jugar entera haciendo un inciso Fabio y volviendo un poco a la pregunta anterior al comentario que ha hecho de los objetivos me gustaría aquí no marcar sino pero decir porque muchas veces los entrenadores y esto es una cosa que me ha enseñado en muy poco tiempo el baloncesto estadounidense solo pensamos en ganar solo pensamos en que el triunfo es ganar un campeonato que el triunfo es estar en lo más arriba y en la G League hay un objetivo muy importante que a veces te valoran más o a veces no yo creo que te valoran mucho más en NBA por eso que por ganar que es el desarrollar y el formar yo sé que tú eres un amante de la formación de los jóvenes que apoyas a todos los jóvenes a la cara muchos de ellos están jugando con selecciones en la U19 en la U17 pero es que es verdad en NBA si tú eres capaz de colocar a 3-4 jugadores o a 2 jugadores cada año en la NBA ellos creen que has hecho un trabajo increíble y nunca miran si tu récord de victoria es para estar entre los 3 primeros o estar en media tabla yo creo que lo que hay que tener claro es en qué liga estás y cuáles son los objetivos generales de tu equipo y a partir de ahí valorar el trabajo que se hace y como tú bien has dicho nosotros tenemos a medio o largo plazo un objetivo que es intentar cumplir el sueño de poder estar en NBA y qué tenemos que hacer para poder ser en NBA tenemos que tener una identidad latinoamericana porque al final vamos a ser el equipo queramos o no que represente a México y a Latinoamérica dentro de Estados Unidos queremos demostrar a Estados Unidos que en México y en Latinoamérica se puede consumir baloncesto de NBA y que hay talento suficiente para ayudar día a día a que sean más los jugadores que puedan terminar jugando en NBA que esto tiene un proceso por supuesto que va a ser un proceso que puede ser más largo que si mañana hubiésemos tomado otro camino pues por supuesto que sí pero yo creo que lo bonito es marcarse ese plan e ir trabajando todos en equipo sin mirar y no digo que ganar no sea importante porque tú me vas a escuchar que Ramón quiere ganar que Ramón ojalá hubiese entrado en playoff el año que viene nos hemos planteado como un objetivo dentro de la parte deportiva de conseguir esos playoff pero sin perder de vista el horizonte de cuáles son nuestros objetivos reales a medio y largo plazo que son por los que tenemos que luchar y perdona que es que tenía que hacer ese inciso porque creo que es una parte importante y que muchas veces en el baloncesto FIBA solo miramos esa parte de resultadismo y creo que deberíamos mirar también otro tipo de cosas como es el baloncesto social como la gente que se genera a través del baloncesto en diferentes ciudades no todas las ciudades pueden pelear por ser campeones yo soy granadino y este año he podido vivir una increíble salvación del CB Granada en la última jornada y lo que se ha vivido en la ciudad ha sido muy bonito entonces yo creo que hay que valorar también todo eso y no solo pensar en ganar 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 y ganar sino en todo lo que se genera a través del baloncesto volviendo a la pregunta que me has dicho que como te darás cuenta hablo demasiado en muchos momentos no te preocupes me preguntaba sobre mi adaptación del baloncesto de FIBA por decirlo de alguna manera al baloncesto en Gilead he cambiado muchas cosas he de reconocer que he cambiado más cosas de las que en un primer momento pensé ¿por qué? porque lo primero que hice cuando llegué a la Gilead es estudiar la Gilead y no solo estudiar la Gilead desde el lado de Ramón Díaz nosotros contratamos a un analista de datos con el cual seguimos trabajando en nuestro equipo de trabajo porque para mí ya es básico y hicimos un análisis de cómo se juega en Gilead cuáles son las tendencias de Gilead cuál es el ritmo de juego en Gilead y empezamos a comparar eso con datos de nuestro equipo propio y datos de diferentes ligas incluidas en la Euroliga por eso hay muchos datos y muchas comparativas entre el baloncesto de NBA y el baloncesto de Euroliga y que cada vez se parecen más y me di cuenta de que tenía que cambiar tenía que cambiar ciertos aspectos pues desde nuestras situaciones tácticas sobre todo en transición intentar hacerlas mucho más rápidas donde a lo mejor introduciendo menos conceptos tácticos los jugadores tenían la posibilidad de generar antes que en baloncesto FIBA y esto no es porque sean mejores o peores jugadores esto es porque hay una norma que para mí lo cambia todo y es la de los tres segundos defensivos nosotros en baloncesto FIBA estamos acostumbrados a defender todas las situaciones con alguien dentro de la zona normalmente al principio nuestro jugador grande donde él ayuda cada vez que hay situación de pick and roll cada vez que hay uno contra uno en baloncesto NBA no existe esa posibilidad ese jugador normalmente tiene que estar fuera de la zona y normalmente el tiempo de poder ayudar es mucho más lento o hay mucho o esto genera mucho más espacio para los atacantes entonces con esto unido al talento físico y al talento técnico que tienen muchos de ellos se generan muchas cadastras más rápidas entonces a partir de todo esto tienes que empezar a construir como quieres jugar Lo que has dicho de el cambio de ritmo respecto al resto de competiciones allí en el baloncesto americano en Estados Unidos la NBA y la G League lo de que no puede estar el grande por regla general pero cualquier otro jugador en la zona defendiendo más de tres segundos y por tanto no se puedan hacer esas defensas zonales mucha gente desde aquí desde España piensa que eso es por el espectáculo porque allí es todo espectáculo y que allí no hay baloncesto tú como entrenador imagino que estarás en contra de esa afirmación que dice mucha gente aquí en España ¿cómo ves tú el espectáculo y que todo es allí negocio en Estados Unidos? Mira uno y en la misma línea en la que estás diciéndolo se habla es que en baloncesto NBA no se defiende es verdad que colectivamente es más difícil defender muchas veces por ese tipo de situaciones de la ayuda por eso te encuentras situaciones de muchos cambios en los bloqueos directos porque si no haces cambios las situaciones te puedes pasar al rol son muy sencillas si ese jugador no está en medio de la zona entonces al final tienes que adaptar muchas cosas a nivel defensivo que como te decía antes generan muchos espacios y generan muchas situaciones de uno contra uno y esto hace que sea o que dé la sensación de que hay canastas fáciles pero todo viene por esta norma y después es verdad que el arbitraje o las normas de arbitraje son bastante más rigurosas en el sentido de que cualquier contacto que hay es falta se han reducido mucho los contactos en el baloncesto estadounidense en el baloncesto NBA y al final con un contacto que a lo mejor aquí en Europa no se evitaría falta allí están yendo muchos jugadores al tiro libre por lo que al final la tendencia es intentar evitar contactos porque si hay contacto pues hace falta tiros libres etc etc entonces yo creo que es por estas normas es por lo que da la sensación de que se defiende menos pero yo te digo que hay unos jugadores con un talento defensivo especialmente en situaciones de uno contra uno porque es lo que requiere muchas veces el baloncesto NBA espectacular y mucho mejor es que aquí ahora a nivel táctico y con las normas que se puede defender en baloncesto FIBA sí que es verdad que podría ser en un momento más enriquecedor de lo que se ve allí Has estado mencionando ahora diferencias entre el baloncesto estadounidense entre JILIC y NBA juntos contra el resto de competiciones especialmente europeas la Euroliga y demás pero ahora me gustaría que me dijieses alguna diferencia que tú notes desde dentro entre la NBA y la JILIC más allá bueno pues de lo que cualquiera se puede imaginar del seguimiento también que se le da desde el resto del mundo a las diferentes competiciones pero qué diferencias ves tú desde dentro bueno hay una parte que también lo mencionaba en la anterior pregunta que es la del espectáculo yo siempre pongo el ejemplo de no voy a mencionar exactamente pero de un familiar muy cercano a mí que le gusta el baloncesto pero no podría gustar el baloncesto como baloncesto táctico baloncesto un poco más profundo entonces cuando va a haber un partido de baloncesto FIBA le deja a veces cosas en el camino bueno pues ha podido ser un partido mejor un partido peor tal pero esa misma persona ha ido a ver el partido de baloncesto NBA y da igual cuál sea el resultado da igual lo que pase en la cancha él sale encantado de la arena del pabellón ¿por qué? porque desde tres horas antes hay espectáculos hay música en directo hay mil actividades para los niños desde que entra al pabellón hay cosas que ver y cosas que hacer desde la presentación del equipo con fuego a lo mejor a los que nos gusta el baloncesto muchísimo llega un momento en que lo que queremos ver es el baloncesto pero ¿por qué no ver el baloncesto desde ese punto de vista del que va a haber un show del que va a haber un concierto del que va a haber un teatro entonces yo creo que ellos en Estados Unidos lo tienen muy bien montado y lo tienen muy claro y que el baloncesto no es solo baloncesto sino que el baloncesto es parte de un espectáculo que quieren mostrar a toda la población y yo creo que les va muy bien porque todo lo que genera económicamente ese show o ese espectáculo después se ve en mejores jugadores en incrementos salariales y en que todo vaya creciendo desde dentro ¿tú ves capaz de traer ese espectáculo ese show que dices a Europa porque es la diferencia que más destacas ¿tú lo ves capaz de traer aquí a Europa o no tienen todavía esa mentalidad los europeos en general? Yo creo que hay que cambiar las mentalidades yo creo que hay que cambiar las mentalidades desde todo desde la nuestra propia como consumidores de baloncesto no solo la de los dueños de equipos que quieren hacer cosas yo creo que tiene que haber un balance yo creo que cada vez tiene que ser más arriesgada la apuesta de hacer cosas diferentes o hacer cosas para atraer al público pues porque yo creo que en parte se está perdiendo ¿no? ese gusto por el baloncesto por la gente muy joven y yo creo que tenemos que intentar volver a engancharlo y para enganchar a esa gente joven tienes que enganchar a los papás que lleven a los niños ¿no? entonces bueno yo invito desde aquí desde tu canal a que arriesguemos a que seamos capaces de copiar ideas que por copiar no está mal o más bien que copiar adaptar ideas que se puedan hacer en el extranjero a las filosofías propias de los clubes de aquí esperemos que cale el mensaje porque lo peor que puede pasar es que venga más gente y que el baloncesto crezca es lo peor y a su vez también lo mejor es la única la única conclusión a la que podemos llegar así que esperemos que así sea otra diferencia sobre la que yo te quiero preguntar y es que yo siempre he sido un gran amante del baloncesto pero este año entre otras cosas me ha empezado a llamar aún más la atención el tema de la estadística y el scouting lo has mencionado antes acerca brevemente de la G League y del analista que cogiste y con el que seguís trabajando para enteraros un poco conocer desde dentro cómo era la G League en vuestra entrada desde Capitanes de México quería preguntarte acerca de eso que nos cuentes cómo trabaja un equipo de la G League en cuanto a estadística en cuanto a scout qué medios tenéis a vuestra disposición cuánto tiempo le dedicáis si es durante toda la temporada solo en una fecha cuéntanos acerca de esto por favor bueno pues para mí en lo personal la estadística avanzada es una herramienta no te voy a decir importante sino yo creo que a día de hoy con la que no podría trabajar si no la tuviera nosotros actualmente en Capitanes tenemos una persona dentro del staff full time que nos ayuda y ahora explicaré un poco cuál es la función de él en concreto tenemos otro de los asistentes que está muy cerca de él que es el que puede filtrar un poco la información hacia arriba hacia las dos personas mías de confianza y hacia mí y después tenemos cuatro personas de scouting un poco más externalizadas esas no trabajan para Capitanes expresamente que son los que nos ayudan sobre todo en el baloncesto estadounidense que es más difícil a nivel colegial o incluso en alguna liga como Puerto Rico o Dominicana a descubrir cierto talento ¿no? ¿Cómo trabajamos Capitanes con la estadística aparte de ese aspecto personal que he mencionado? dividimos la temporada en dos partes el off-season como dicen los estadounidenses toda la parte que es de fuera de temporada justo cuando termina la temporada hacemos un estudio muy profundo de qué ha sucedido en nuestro equipo tanto a nivel colectivo como a nivel individual con objetivos que nos hemos marcado a principio de temporada o durante temporada y ese es el primer paso que hacemos para la construcción del equipo que para mí tiene una importancia sumamente importante en lo que va a ser el resto de temporada ¿cómo queremos construir? nosotros tenemos una metodología de en función y no quiero indagar mucho porque igual si no se hace muy pesado pero en función a cómo queremos jugar o en función de las piezas que queremos que ya sabemos que tienen que tener unos parámetros en concreto a nivel de porcentaje de uso de juego a nivel de ratios de pérdida de asistencia ciertos parámetros que sabemos que se complementan para cómo quiero jugar entonces no clasificamos a los jugadores en 1, 2, 3, 4 y 5 o base, corta, alero a la pivo nosotros clasificamos a los jugadores y nuestras bases de datos están en función a esos parámetros que sabemos que queremos y a lo mejor tenemos 7 o 8 posiciones diferentes pues una vez que tenemos esas bases de datos de jugadores y en función a los jugadores que nos vamos a quedar de la temporada pasada o de los 3 jugadores más importantes que van a tener un rol más importante específicamente en ataque empezamos a buscar esas piezas que combinan para terminar haciendo lo que es el roster del equipo eso digamos es así muy a grosso modo lo que hacemos para construir y la parte de fuera de temporada y en temporada lo primero que hacemos es sobre los jugadores que tenemos les generamos unas plantillas comparativas con un jugador de NBA no importante sino un jugador de rol de NBA que es lo que podrían intentar llegar o aspirar y qué aspectos de su juego individual tendrían que mejorar durante el año para que esas estadísticas fueran parecidas entonces a partir de eso planificamos su trabajo individual o sea la estadística avanzada nos da una guía de cómo podemos planificar su su development player como llaman los estadounidenses y a nivel colectivo nos sirve de guía tanto a nosotros como a scouting en cada vez que jugamos contra un equipo para obtener información o sea digamos son las tres áreas en las que metemos la estadística construcción de equipo desarrollo de técnica individual y ya en temporada pues para mejorar situaciones tácticas situaciones de rotaciones de jugadores de jugadores que juegan mejores unos con otros en función a datos que nos dan nuestro analista lo escuché hace hace ya bastante y creo que fue a Sergio Oliva el español que está trabajando en tema NBA con estadística y demás no sé si en la GILIC también lo tenéis hablaba algo acerca de cámaras que hay en el pabellón para bueno pues para analizar dónde están los jugadores y demás qué tipo de programas usáis vosotros o qué instrumentos tipo este utilizáis para sacar todos estos datos de los que ahora te preguntaré un poquito más nosotros no tenemos ese programa de cámaras por eso solo lo tienen los equipos NBA o los equipos de GILIC que entrenan en las mismas facilities que juegan los equipos de NBA porque pueden hacer uso de ellos nosotros todavía no tenemos ese programa pero lo conozco perfectamente si no recuerdo mal el nombre es Hadel si no recuerdo mal y la verdad que eso mide todo desde el número de saltos que da un jugador desde cuántas caídas con el apoyo con el pie derecho o pie izquierdo un montón de cosas nosotros no podemos llegar a eso entonces pues tenemos los típicos chalecos que a nivel físico sí que nos dan muchos datos a nivel de preparación física a nivel de carga a nivel baloncestístico utilizamos programas como Synergy o Instat que te dan mucha información no tan detallada como puede ser esto y después a nivel de scouting o de edición de vídeo utilizamos Sport Code ahora preguntándote vamos a dividir lo que has dicho tú bueno has dicho tres pero me voy a quedar con dos partes de vuestro scouting la primera el tema de la clasterización de jugadores de la edición no quedarse con las cinco posiciones sino ocho o las que sean porque depende del estilo de juego del jugador y de sus condiciones no hay por qué quedarse con cinco sino se puede abrir el abanico en cuanto a posiciones ¿en qué abanico de jugadores estaríamos hablando que tienes tu información para luego quedarte pues con doce trece para la temporada siguiente ¿entre qué abanico de jugadores porque imagino que será una barbaridad el número? Pues mira yo te digo que ahora mismo ya la hemos achicado bastante pero la primera lista que me pasaron hace un mes aproximadamente podía contener cerca de 500 jugadores y a partir de ahí trabajar y a partir de ahí trabajar y sobre todo trabajar en dos sentidos ¿no? nos obtenemos en nuestra liga o creo que nuestra liga se caracteriza porque no podemos fichar muy pronto ¿y por qué no podemos fichar muy pronto? porque los que van a ser nuestras posibles estrellas van a Summer League hay que ver cómo juegan Summer League o ver cuándo terminan fichando o no fichando por un equipo de NBA y esto sucede entre el 20 de julio y el 15 de agosto entonces muchas veces hasta esa fecha no podemos empezar a movernos hay algunos jugadores que pueden salir del 15 de agosto hacia adelante como estamos en la fecha de ahora que pueden ser muy interesantes y que hemos decidido a lo mejor hacer una propuesta porque sea quien sea esa estrella o ese tipo de estrellas que tengamos en el equipo podría encajar en la forma que yo quiero jugar o que queremos jugar pero hay otras muchas que hasta que no fiche a esos jugadores que van a tener y no me gusta decir estrellas que van a tener un rol importante dentro del equipo no quiero fichar esos complementos porque si no muchas veces te puedes equivocar yo creo que tenemos que tenemos que tener tantos datos de jugadores estudiar tantos jugadores y no descartar porque una vez que pongamos esos 3-4 jugadores de rol importante es cuando toda la maquinaria empieza a funcionar y cuando tenemos que tener claro y movernos muy rápido en el mercado para poder buscar a esos jugadores que se adapten vaya trabajazo ahí detrás del primer día al que se va a entrenar para que haya allí jugadores que estén vistiendo la camiseta en este caso de capitanes de México es un trabajo que a mí me apasiona y que quizás no se conoce o no se valora sobre todo lo suficiente desde el desde el el prisma de aficionado desde la visión de un seguidor del equipo al uso sobre la otra parte me ha llamado muchísimo la atención lo que has dicho de que se hace una plantilla de tus jugadores de tu propio equipo comparativa con jugadores de rol de la NBA que es a lo que aspiran y sigue mucho en la línea lo que has dicho antes de que el objetivo allí en la E-League sí es ganar por supuesto pero muchas veces se fijan más en que hayas conseguido que los jugadores lleguen a la NBA y no a los play-offs o a lo que sea que bueno también lo has dicho antes has dicho que para el año que viene el objetivo deportivo es llegar a play-off pero es que hay objetivos de todos los tipos deportivos económicos también humanos o sea ahí me has quedado muy sorprendido y ahora ya formulando la pregunta con todo el tema de subir a equipos a NBA ¿cuál es la diferencia entre vosotros capitanes de México y los equipos que son filiales de un equipo NBA como los Lakers o los diferentes equipos que tienen un filial en la Gile bueno yo creo que la principal diferencia es eso mismo que estaba hablando yo creo que ellos 100% usan la Gile para desarrollar jugadores y nosotros sí que tenemos que intentar desarrollar jugadores pero sin perder de vista esa parte de competición porque al no tener un equipo por encima digamos que nuestros aficionados sí que quieren cuanto más mejor ya quieren ganar quieren entrar en playoff entonces tenemos que intentar buscar ese balance ¿no? entre yo sé Ramón Díaz que hay que valorar o que la competición te valora por cómo eres capaz de desarrollar jugadores y a la vez tenemos que ser competitivos porque si no mañana no va a haber nadie en la arena CDMX entonces hay que buscar ese balance que a veces no es sencillo pero como lo tenemos claro pues tenemos que hacerlo yo creo que esa es un poco esa es la mayor diferencia que hay después dentro de equipos de Gilead hay franquicias que usan más el equipo de Gilead para desarrollar jugadores hay equipos que gastan mucho dinero porque creen de verdad que sus jóvenes jugadores deben desarrollarse allí hay equipos por ejemplo que para mí lo hacen muy bien como son los Memphis donde usan realmente ese equipo de Gilead para trabajar para varios jugadores que puedan tener un rol importante en el equipo de NBA no la siguiente temporada sino esa misma temporada y te puedo poner un ejemplo de Santi Aldama Santi Aldama el año que yo juego en Estados Unidos esa media temporada en los primeros partidos tuvo un rol importantísimo en el equipo de Gilead pero de subir el balón de un gran consumo de un uso altísimo de un volumen de tiros altísimos y había gente estadounidense como que me decía pero esto ¿por qué? ¿por qué Santi Aldama? y digo pues yo estoy seguro que están aparte de probando están dándole ese valor extra esa confianza extra para que en un momento determinado tenga un rol importante dentro del primer equipo y bueno pues yo creo que lo han hecho y yo que he seguido esa franquicia mucho creo que lo siguen haciendo este año han pasado jugadores importantísimos que han tenido un papel muy importante en el equipo de NBA y han jugado muchos partidos de Gilead ellos lo tienen como filosofía de equipo de franquicia que los jugadores que tienen pocos minutos tienen que jugar en Gilead y a los jugadores de NBA no les importa bajar a Gilead a jugar esos minutos que a lo mejor no tienen en un momento determinado en el primer equipo y el tema de que los jugadores como tú dices vayan subiendo bajando en vuestro caso se afecta algo porque un equipo pueda llamar para un contrato en los que vimos cuando el COVID que se se vieron un poco más los contratos esos cortos creo que son de 10 días o algo así eso tú como entrenador ¿cómo lo llevas? el hecho de que se te puedan llevar a un jugador por un contrato de este estilo aunque luego vuelva o no bueno es uno de los hándicaps negativos y positivos a la vez que tiene capitán y te explico hándicaps negativos todos los equipos normales de Gilead que tienen un equipo de NBA ellos tienen cuatro posibilidades de tener jugadores en el equipo de Gilead uno es los two ways que esta temporada que va a comenzar cada equipo tiene tres jugadores two ways que ellos tienen un contrato y esto es abierto la información está en internet de 565.000 dólares y pueden subir y bajar indistintamente los días que quieran del equipo de NBA al equipo de Gilead o viceversa después hay cinco lugares para jugadores de Civic 10 que son jugadores que hacen el training camp con el equipo de NBA que por eso ganan 75.000 dólares que posteriormente al training camp pasan a ser jugadores de Gilead con el contrato regular de Gilead que es de 37.000 dólares y durante la temporada tienen dos posibilidades de subir al primer equipo con contratos de 10 días donde cada contrato de 10 días le da 50.000 dólares extra y los otros 6-7 jugadores tienen el contrato mínimo de Gilead esos jugadores que tienen contrato de Civic 10 y esos jugadores que tienen two ways solo pueden subir y bajar a su respectivo equipo solo los contratos de jugadores normales por decirlo de alguna manera son los que pueden en cualquier momento fichar en cualquiera de las franquicias en nuestro caso no tenemos el dinero de los contratos two ways y no tenemos el dinero de los contratos de Civic 10 a la hora de poder convencer a jugadores de que vengan con nosotros a principio de temporada y eso es perjudicial pero los 12 o 13 jugadores que están con nosotros en cualquier momento pueden ir a cualquier franquicia de NBA no solo a nuestro equipo que estuviera por encima que eso muchas veces pues para jugadores que a lo mejor han hecho cierto dinero jugando Europa o que han hecho cierto dinero en temporadas anteriores les puede interesar porque su sueño es estar en NBA y no están preocupados de ganar 15, 20 o 30 más en ese momento en Gilead Sí que notas que hay mucho interés por el dinero los jugadores o por el contrario como has dicho los jugadores que vienen bien de Europa o de cualquier sitio buscan el objetivo de estar en la NBA y se centran menos en el dinero Totalmente yo creo que nadie viene a la Gilead por el dinero la Gilead es una liga donde a no ser que tengas un contrato tu wey o en algún momento sepas que te pueden subir con el equipo de NBA se gana más dinero en Europa o incluso en la liga mexicana en la que yo he estado la gente que viene a Gilead es porque tiene ese sueño de querer jugar en NBA y bueno y usa la Gilead como una de las plataformas hay un dato que yo lo uso mucho para decirle a los jugadores la importancia que tiene la Gilead ahora en la NBA y es que el año pasado en el Open Night el 50% de los jugadores que empezaron a jugar en NBA habían jugado mínimo un partido en Gilead y eso habla mucho de la importancia que tiene la Gilead y de la importancia que está teniendo en los últimos años para poder dar el salto a la NBA y para dar ese salto a la NBA desde la Gilead hemos conocido bueno luego te preguntaré por Overtime e Izan Almanza y demás pero sí que notáis que hay muchos jugadores que vienen en vez de Overtime lo que es un poco más común desde la NCAA a la Gilead para dar como mencionas a lo largo de la entrevista ese trampolín hacia la NBA bueno yo creo que todo esto está cambiando y creo que este año ha sido un punto de impresión muy grande porque con los números que se están escuchando en NCAA no creo que muchos jugadores que no tengan claro dar el salto a NBA lo vayan a dar aquí en España tenemos clases clarísimos como el de Adai bueno y muchos más que a lo mejor no son tan sonoros como el de él pero que que van a terminar jugando en college ¿no? porque aparte de que yo entiendo la parte de como padre termina de formarse académicamente un idioma nuevo baloncesto de primer nivel las puertas de la NBA un poco más cerca o del baloncesto estadounidense y encima un sueldo que ni siquiera los grandes equipos de España podrían a lo mejor pagarlo ¿no? entonces bueno yo entiendo perfectamente que la gente quiera irse allí ¿no? y lo respeto dicho así suena bien suena vamos como el plan de vacaciones perfecto pero tiene algo negativo ese plan porque vamos parece todo ventajas bueno yo negativo como todo ¿no? seguro que que tiene cosas negativas aquí si pensamos como federación o como baloncesto español pues vamos a perder mucho de ese talento y vamos a tener cada vez menos jugadores españoles de nivel o en esos primeros años en ACB en LEP pero bueno yo creo que este baloncesto ya se ha vuelto internacional ¿no? yo creo que si tú quieres de verdad retener a talento español oye a lo mejor el trabajo nuestro ¿no? de decir ¿cómo voy a fidelizar a ese jugador con el club que bueno a lo mejor ahora es el momento de que hay que apostar un poquito más por esos jóvenes y no pensar que esos jóvenes siempre iban a estar con nosotros era un tema el que tenía preparado para preguntarte la fuga de talento que se está conociendo tanto a nivel de jugadores como a nivel de entrenadores ya no solo hacia la izquierda según lo ves en el mapa hacia América también hacia la derecha para más arriba en Europa tenemos que vamos a publicar la entrevista dentro de muy poco a Sergio Vicente allí en Suecia Hugo López ha estado aunque ahora está por Asia en esa fuga de talento dices tú que lo mismo hay que empezar a trabajar más en que se queden ¿tú tienes alguna idea a nivel personal que puedan hacer los clubes españoles para bueno pues mantener ese talento en casa? la verdad no tengo ninguna idea yo pienso más en la parte baloncetística que en eso eso hay que dejárselo un poco a los directores generales directores deportivos yo desde la parte de entrenador yo tuve que irme o yo decidí irme en un momento determinado para ser entrenador y estoy muy contento de la decisión que he tomado cada vez creo que son más los compañeros y los entrenadores que que toman ese camino de salir de España pues para encontrar una oportunidad creo que el nivel del entrenador y del jugador español es muy 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 alto y la gente nos valora a veces más en el extranjero que en nuestra propia casa y bueno yo soy partidario ¿no? de que la gente si no encuentra su sitio en España pues intenté encontrarlo en el extranjero ¿no? creo que al final hay que estar donde te sientes valorado donde creen en tu trabajo y da igual que sea en España o en el exterior el baloncerto español es una potencia mundial desde luego y como bien dices cada uno tiene que buscarse la vida como bien puede y de la mejor manera posible para estar como algo que me parece fundamental bien aceptado y que esté sobre todo a gusto pero a ti en lo personal te gustaría dentro de unos años volver a España o a entrenar quiero decir o de momento estás bien allí y no piensas tanto en el futuro posible español mira de momento y no lo digo con la boca chica estoy muy muy contento de estar donde estoy lo primero y más importante porque me siento valorado me siento respetado creen en el trabajo que hago y eso me lo demuestran todos los días ¿no? y para mí eso es único y básico segundo pues porque ahora pues tengo un reto personal o un reto de club que intentar ayudar a Capitanes a conseguir ese sueño de poder estar en la NBA y por qué no de intentar acompañarlo hasta ese momento ¿no? y ese creo que va a ser mi objetivo a corto o medio plazo que a Ramón Díaz románticamente le pueda parecer bonito volver algún día a España pues si te dijera que no te estaría engañando pues porque al final a cualquiera a cualquier español que le preguntes por volver a un buen proyecto en España seguro que que le alegraría ¿no? pero de momento a corto plazo si te soy sincero creo que ni lo podría valorar porque sé que tengo mucho allí estoy muy contento allí y quiero quedarme allí y la mejor forma con la que lo has reflejado ya más hace poco ha sido con la renovación ¿no? hasta 2025 así que darte la enhorabuena por eso también que no lo he hecho al principio se me ha olvidado volviendo un poco antes al tema de cómo os llegan a la G League los jugadores jóvenes y toda esta gran cantidad de jóvenes que cada día son más talentosos y van bueno pues llegando poco a poco al baloncesto de élite ¿qué te parece a ti Overtime esa academia de baloncesto con jugadores españoles como Izan Almanza bueno acaba de anunciar que ya se va a la NCA pero no perdón a la NCA no a la G League ¿qué te parece a ti Overtime? pues mira personalmente no conozco mucho Overtime sé que Izan Almanza está allí que ha jugado a un gran nivel sé que el año que viene va a jugar en G League Night pues salió la noticia hace muy poco y sé que los dos últimos picks del 4 y el 5 del draft venían de ese equipo de Overtime ¿no? bueno creo que están haciendo un buen trabajo la verdad porque si no no saldrían este tipo de jugadores pero no podría profundizar mucho porque la verdad no sigo esa liga no conozco bien ni el formato de juegos que tienen pero lo que está claro es que están apostando por jugadores jóvenes y están saliendo bien yo creo que NBA un poco por eso sacó el equipo de Ignite por eso se han cambiado ciertas normas en el baloncesto universitario y por eso está cambiando un poco todo el baloncesto joven de Estados Unidos no te da ya el tiempo para ver más ligas ya para cerrar un poco el baloncesto en categorías de formación ¿qué te pareció a ti esa normativa que salió hace no recuerdo creo que esta ha sido la primera temporada que se ha usado que tienen que jugar los jugadores antes de llegar no sé muy bien cómo es a la NBA o al draft un año en la NCAA ¿qué te parece a ti esa normativa o si nos la puedes contar un poco mejor? La normativa es que para poder jugar en NBA tienes que haber hecho mínimo un año de baloncesto universitario o de baloncesto profesional bueno yo no creo demasiado en eso ¿qué diferencia hay que un jugador haga un año de universidad o no? si me dijeras que fuera obligatorio en los cuatro años podría tener un sentido académico pero no le encuentro un gran sentido a que solo haciendo un año de universidad oyéndote a Australia jugar un año o a Angelic un año vaya a cambiar mucho no sé cuál es el sentido 100% de eso pero por ejemplo aquí en Europa valoramos muchos jugadores como Ricky Rubio como Luca Donchis ¿no? que con 14 años 15 años estaban jugando profesionales en la CB bueno creo que hay ahí un mejunje de pensamientos éticos valores ¿por qué un chico tan joven debe ser profesional? ¿no? ¿dónde está la línea? es difícil es difícil ponerla pero bueno yo creo que un jugador cuando termina su edad de high school de prepa de instituto aquí en España yo creo cuando tiene 17 18 años yo creo que deberían tener la posibilidad de si ellos y su familia deciden que quieren ser jugadores profesionales que pudieran hacerlo volviendo ya para cerrar este apartado un poco a la G League que no me quiero olvidar el tema del draft justo ha llegado con los jugadores jóvenes ¿cómo se afecta realmente a la G League? lo hemos hablado un poco antes pero a vosotros el hecho de que seleccione un equipo y luego lo pueda mandar a un filial aunque en el caso de Capitanes hemos dicho que no existe esa posibilidad porque no tiene filial en la NBA pero ¿cómo afecta a la liga en general el draft? bueno yo creo que el draft es un un método que tiene la NBA pues para intentar que no haya mucha descompensación de niveles en los equipos los equipos que peor terminan a nivel de resultado esa temporada al año siguiente tienen más probabilidad de poder fichar los picks más más altos dentro del sorteo y eso a priori parece que equipara un poco las posibilidades de que el nivel sea similar o que no haya un grande nivel eso me parece una buena idea ¿a nosotros cómo nos afecta? realmente no nos afecta nosotros los jugadores que entran en primera o segunda ronda del draft no los vemos es más lo que nos sirve sobre todo la segunda ronda del draft y las decisiones que se toman a posteriori de cuáles van a ser los jugadores to way es para descartar ciertos nombres a los que nosotros no tenemos accesibilidad por ejemplo te digo el año pasado un caso que para nosotros estaba en esa línea entre segunda ronda y tu way era la de Justin Minaya que cuando decidieron o cuando no tuvo esa posibilidad pues nosotros rápidamente nos movimos con esas listas que te mencionaba anteriormente y tuvimos un contacto con él y conseguimos ficharlo muy rápidamente porque sabemos que era una pieza que podía ser clave y creo que este se ha demostrado con el nivel de juego que ha tenido y para nosotros con el valor de que te ha terminado teniendo un colap de los Portland 3 veces donde ha jugado los últimos 10 o 15 días y existe una posibilidad muy grande de que se quede con ellos no para la temporada que viene eso es el valor que nosotros le damos al draft y eso es donde nosotros tenemos que intentar movernos con mucha rapidez ¿no? En la magnitud que tienen ligas como la NBA la G League y todo lo que os viene por debajo o todo lo que os rodea alrededor de ligas extranjeras no sé si os movéis en cuanto a información de manera todo interna o también juega un papel crucial en los medios de comunicación la prensa y demás Bueno nosotros nos movemos de manera interna pero es cierto que muchas veces poco no a través de toda la información que hay ahora mismo no solo de prensa sino más de redes sociales donde en cualquier rincón hay un gran amante informando de un jugador de un nuevo talento de alguien que ha aparecido por supuesto que muchas veces dentro del equipo hay personas incluido yo que le damos seguimiento a muchos canales como el tuyo o otros canales incluso más pequeños ¿no? que se acuerdan de esa persona que está en su barrio que está en su ciudad en su pueblo y oye pues se puede ser un posible jugador con un gran talento que nadie conoce o todavía nadie le ha dado una oportunidad Eso lo agradecemos o yo personalmente de verdad agradezco mucho que estés aquí con nosotros y tampoco te quiero quitar mucho más tiempo que llevamos mucho tiempo ya hablando y sé que estás muy muy ocupado Hablando ahora un poquito de ti ¿cuál sería tu rutina diaria en días de competición? Sí que va a ser difícil yo creo que nos lo cuentes por el tema de viajes y demás pero ¿cuál sería la rutina para que nos podamos hacer una idea del estrés que lleváis encima? Bueno la verdad que una competición con una exigencia física y psicológica bastante alta pues como te mencionaba antes jugamos tres cuatro partidos semanales y con muchos viajes internacionales hay un dato que para mí ha sido muy significativo a final de temporada haciendo un poco pues un estudio ¿no? de por qué hemos llegado a final de temporada tan cansados y por qué el equipo a final de temporada ha bajado un poco el nivel porque estábamos en puestos de posición de playoff durante prácticamente el 70% del tiempo de la liga y una de las reflexiones que me hacía uno de mis ayudantes que hizo un esquema es que nuestra media día de viajes media estaba en ocho horas cuarenta minutos cada vez que salíamos de Ciudad de México cada vez que volvíamos ¿esto qué significa? que el día de antes de jugar nunca podíamos entrenar y eso pues bueno pues tiene un handicap al final pues que tienes que tenerlo dentro de tu planificación ¿no? si y ahora volviendo un poco a la otra parte de la pregunta o la misma parte de la pregunta porque esto es cuando viajamos pero cuando estamos en casa un día normal para mí levantarme bastante temprano me gusta levantarme temprano tengo niños chicos por lo que al final casi que estoy obligado suelo llegar a las oficinas del club entre ocho ocho y media de la mañana para tener unas dos horas prácticamente de reunión diaria con mi staff técnico para preparar desde qué ha pasado ayer contra quién jugamos qué planificación un poco planificar el día el día a día o si ha habido cambio hay una pequeña reunión con la parte médica pues para saber el tema de actualizaciones de cómo está el equipo y normalmente hacemos una sesión de unas dos horas treinta minutos aproximadamente donde la primera hora hora quince hora veinte minutos la dedicamos al trabajo individualizado y al trabajo físico dividiendo los grupos y después solemos hacer una sesión de una hora y cuarto hora y veinte en conjunto para terminar aproximadamente sobre las dos tres de la tarde si hay trabajo que hacer de scouting o de tal el equipo de trabajo se queda si hay algún tipo de trabajo médico con los jugadores se queda pero nosotros normalmente en un día normal le solemos dar la tarde libre a los jugadores para que descansen no solo física sino psicológicamente fundamental el descansar y también te quería preguntar ligado al descanso ¿cuántos dejan descansar los fans el tema de la popularidad que tenéis tanto en México como cuando vais a Estados Unidos porque de los capitanes de México ya se habla en prácticamente todas las ciudades que les gusta el baloncesto también en Estados Unidos y en Latinoamérica el tema de los fans y demás ¿cómo lo lleváis desde dentro? Bueno yo siempre digo que agradecidos si no estuvieran los fans no existiría el equipo al final son los que consumen el baloncesto los que consumen el producto y yo siempre les estaré eternamente agradecido es cierto que en México la popularidad del equipo ha subido muchísimo y ya pues empiezan a conocerte en la calle pero bueno yo creo que a día de hoy todavía esa popularidad es muy 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 bonita yo estoy 100% agradecido y que siga así que siga creciendo que yo creo que eso va a ser una parte importante por la que podríamos llegar a cumplir ese sueño de NBA en cuanto a facilidades que tenéis en la G-League para viajes para alimentación que es fundamental y demás ¿cómo son? ¿parecía a lo de la NBA el sueño que se tiene desde aquí en España es real? ¿o en ese sentido cómo andáis? ¿en facilidades? bueno pues de zapatillas para los jugadores camisetas ropa del club bueno yo creo que como ya en estas ligas profesionales todo está muy profesionalizado valga la rebundancia a nivel de ropa pues hay un contrato con la ropa Nike como bien sabéis tanto en G-League como en NBA y bueno los jugadores tienen absolutamente de todo ¿no? desde zapatillas calcetines licras ya no solo la ropa de entrenamiento ¿no? hay ahí un poco libertad para pedir y no hay ningún tipo de problema a nivel de alimentación contamos con un nutricionista que no trabaja con nosotros en el día a día porque nosotros no le damos de comer a los jugadores en el día a día pero sí que planifica un poco con ellos o le da ciertas pautas pues para tener una dieta equilibrada sobre todo cuando viajamos que es más complicado cuando estás en casa no estás con la familia y te puedes organizar mejor ahora ya sí que sí para acabar te vamos a hacer una serie de preguntas que hacemos siempre a todos los invitados y ya cerramos que como digo no te queremos quitar mucho más tiempo nos tienes que decir dos quintetos de jugadores el primero de jugadores que más te hayan marcado históricamente ya puede ser baloncesto masculino femenino lo que quieras y cinco jugadores un quinteto que tú hayas entrenado y que bueno pues hayan llegado muy lejos o que te recuerdes con mucha nostalgia vale pues te diría jugadores que he seguido toda mi vida y que han generado un impacto en mí por alguna razón o por otra en el puesto de uno te diría que es Magic Johnson en contra de toda la popularidad de Michael Jordan aunque yo lo considero el número uno yo siempre he sido muy Laker y desde Magic así que el primero que nominaría sería sería él las posiciones exteriores sin lugar a duda un jugador que siempre quise y que me sobre todo en mi infancia fui muy gran seguidor de estudiantes Alberto Herrero el otro exterior que elegiría y que yo creo que ha sido uno de los jugadores más determinantes del baloncesto español Juan Carlos Navarro nombraría un jugador mexicano que aparte de que lo he entrenado creo que es un jugador del que no se habla mucho pero que para nosotros era un jugador muy 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 importante que nunca se bajó del barco en ningún año de los que estuvimos y yo creo que fue una de las piezas fundamentales por las que conseguimos ese campeonato de América volvimos ahí a un mundial y se consiguió todo lo que se consiguió que se llama Héctor Hernández que a lo mejor no es muy conocido para la gente pero un jugador que en Latinoamérica es muy conocido y que tuvo la oportunidad de venir en un momento a Europa pero bueno por circunstancias no pudo venir y en el puesto de 5 no puedo no mencionar a Pau Gasol que creo que es el que ha hecho junto con Juan Carlos cambiar un poco el baloncesto español y a nivel de mío de entrenador pues bueno yo creo que como no tengo mucha historia como entrenador profesional casi todos los jugadores van a estar de aquel lado del charco el primero que mencionaría sería Aperi Mesa base de la selección mexicana base que estuvo conmigo los tres primeros años de capitanes como jugador a día de hoy forma parte de lo que es la institución de capitanes y que me ayudó muchísimo a ser lo que soy y a que capitanes sea lo que es en el puesto de 2 hablaría de un jugador que a lo mejor el año que viene veis por aquí por Europa o por España se llama Rigoberto Mendoza un jugador dominicano que bueno es una de las estrellas de la selección dominicana un jugador que también ha estado conmigo desde el primer día que agarré capitanes hasta este último año que ha hecho unos números increíbles en Gili que cada año demuestra con su juego que puede dar ese salto al baloncesto ACB o al baloncesto de primer nivel en Europa en el puesto de 3 y solo entrenado esta temporada diría Justin Minaya creo que es un jugador que va a jugar en la NBA creo que aparte de ser el primer latino de capitanes en llegar a NBA es un jugador con unos valores con una capacidad de de todo en esta vida que se merece lo mejor entonces un jugador que aunque solo está con él seis meses pero sin lugar a duda me ha impactado en la parte personal principalmente en el 4 diría Gary Clark este año ha sido el capitán de capitanes un jugador que ha jugado cinco temporadas en NBA y que bueno pues su nobleza y su carácter ha hecho que me gane en lo personal y que sea el auténtico cherry del equipo y bueno le estoy muy agradecido por cómo ha gestionado todo este año y por último en el puesto de 5 me gustaría compartirlo porque los dos han jugado conmigo este año y los dos tienen cosas muy positivas una es Yalilo Kafor que fue número 3 del draft no sé si por 2014 2013 2015 no estoy seguro pero de memoria un jugador con un talento increíble y que me ha demostrado que aunque tú tengas un talento increíble hayas jugado ocho años en la NBA puede ser muy buena persona puede ser una persona humilde y él así llegó a capitanes y me lo demostró desde el primer día y la otra es Kenneth Farid que creo que es bastante conocido por todo el mundo ha jugado ocho temporadas en la NBA ha jugado con la selección estadounidense terminó jugando con nosotros y en tres meses me ha demostrado lo que lo contrario que la gente dice de él un jugador que parece muy problemático desde fuera que no ha tenido muy buena prensa y que por lo menos conmigo los tres meses que ha estado perdón se ha comportado de una manera increíblemente profesional una increíble persona ha ayudado mucho sobre todo en la parte de vestuario a ser mejores así que mis dos quintetos fabulosos ambos quintetos ¿qué entrenador ha sido el que más te ha marcado tu referente ya sea que hayas compartido banquillo con él o que la hayas visto en Clinics tele hayas hablado un día con él o simplemente nunca hayas tenido contacto pero te haya marcado por lo que sea bueno yo creo que tengo que mencionar dos muy muy importantes para mí que son Sergio Valdormillo y Ureña Ureña no lo conoceréis nadie porque bueno no es conocido no está dentro de esa terna de entrenadores profesionales pero fue ayudante del CB Granada mucho tiempo él me dio la primera oportunidad digamos semi profesional a estar cerca de él aprendí de él pero sobre todo él me dijo una frase que nunca la olvidaré y él me dijo Ramón tú sirves para esto creo que vas a llegar cuando no hay absolutamente nadie y la verdad le estoy muy agradecido y después Sergio Valdormillo pues bueno qué voy a decir de él con la persona que me dio la oportunidad de ir a México la persona que me ha enseñado mucho mucho de lo que soy yo a día de hoy tengo muchas cosas o he intentado sacar lo mejor no de él porque me parece uno de los grandes entrenadores sin haber tenido grandes oportunidades dentro del ACB así que a ellos dos le estoy muy agradecido y quitando a ellos pues bueno tengo entrenadores como Cel Cobrado veis que me parece que es bueno no me parece es el mejor entrenador que hay en Europa he tenido la suerte de este fin de semana verlo en directo en Marbella que ha venido a dar un clinique y bueno me ha vuelto a a dar la misma opinión que tengo de él ¿no? es un maestro de maestros creo que top y a nivel español podría mencionar a muchos ¿no? pero bueno en un momento determinado me sentí identificado con muchas cosas de la que hacía Pedro Martínez sobre todo a nivel defensivo creo que es un entrenador que que tiene mucha carisma ¿no? y tiene las cosas muy bien y por supuesto a nivel de planificación a nivel táctica a nivel de cómo mejorar en el día a día creo que Sergio que luego también nos ha demostrado con la selección española ¿no? que es uno de los grandes referentes del baloncesto internacional fabulosos también estos estos entrenadores te hemos pedido uno y nos has dicho una cantidad de entrenadores que perfectamente podrían estar en el top 1 bueno pues hay algunos que se conocen más otros que se conocen menos pero en general todos al menos a los que conozco y los que no me imagino que también son entrenadores de primer nivel desde luego ahora ya sigue así última pregunta una rutina de entrenamiento que tú le dirías vamos a poner a mí mismo a un chico o a una chica vamos que baje a entrenar un día porque se ha cancelado el entrenamiento del equipo coja el balón se vaya a las pistas de su barrio y quiera entrenar pues algo que le sirva para mejorar ese entrenamiento ¿qué rutina le darías? bueno yo creo que si está solo lo mejor que puede hacer es trabajar dos aspectos la técnica individual donde puedes empezar con una rutina de botes de las que puedes encontrar muchísimas en youtube y copiar ideas a partir de ahí con uno o dos balones y después que tenga transferencia a la canasta donde mezcle trabajo de bote con diferentes finalizaciones con diferentes paradas para terminar haciendo tiros y a partir de ahí para mí la clave de la técnica individual que es la táctica individual cómo aplicas esa transferencia de toma de decisión desde buscarte un sonido una luz un tal que en función de eso seas capaz de tomar una decisión o otra siempre y cuando no tengas un compañero que pueda hacerte defensor lo ideal siempre es que la transferencia de la técnica individual a la táctica individual sea con defensores para que tú en función de lo que hace el defensor puedas tomar una decisión o otra Pues con esa rutina nos vamos a quedar muchísimas gracias de verdad Ramón ha sido un placer tenerte con nosotros y desearte mucha suerte la temporada que viene ojalá que se cumpla ese sueño de todos los mexicanos y tuyo de llegar con capitanes de México a la NBA así que nada de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros Nada gracias a ti Fabio por todo ha sido un placer esta bonita conversación de baloncesto y cuando quieras estaré de vuelta un fuerte abrazo para todos Bueno hasta aquí el vídeo de hoy esperemos que os haya gustado muchas gracias Ramón nos lo hemos pasado genial si a vosotros también nos ha gustado ya sabéis suscribiros y dicho esto muchas gracias y adiós